Buenas a todos los amantes de Hell de Luz o Hell de Luz como está subtitulando YouTube cada vez que digo Hell de Luz. Bueno vengo a presentaros un tutorial totalmente básico, muy muy básico, sobre cómo afrontar un tanque cuando eres anti tanque y acabas de iniciar este juego. Pese a que ya dije en el vídeo este que os voy a dejar por aquí que habla sobre los distintos roles que hay en el juego, no aconsejo que de primeras te cojas el anti tanque, pero imaginemos que llevas un poquito, que lo has cogido, que estás empezando a cogerlo y te gustaría saber cómo afrontar los tanques. Este vídeo es muy básico, así que abstenerse de wikipedia. En él vamos a globalizar cómo ir a por un tanque, dónde tirar el ámbito general. Aunque cada tanque tiene su intrínculis y tiene su truco, quiero daros una visión general de cómo afrontar un tanque. Poco a poco, con la experiencia, iréis viendo exactamente dónde tirarle a cada modelo de tanque. Porque ya estamos todos un poco acostumbrados a ver anti tanques novatos disparando por sitios erróneos a un tanque, pudiendo moverse de otra manera y haciendo aún más daño. En primera instancia vamos a ver con que podemos abatir un tanque o hacerle simplemente daño. Tendremos diferentes configuraciones dentro del rol de antitanque, pero básicamente las herramientas con las que podemos trabajar para destruir un tanque es con un cañón antitanque. Para ello tendremos que ponerle el blueprint y más tarde construirlo gracias a 50 unidades de suministros. El segundo arma que podríamos utilizar es el lanzacohetes. Tanto en americano como en alemán tendríamos lanzacohetes. Eso sí, recuerda, el lanzacohetes americano haría una unidad de daño y el alemán haría dos unidades de daño. O sea, sí, el Panzerschreck alemán tendría más daño que el bazooka americano. Luego en la facción rusa tendríamos ese rifle de calibre alto que, bueno, es una pesadilla para todos, pero bueno, también lo tendríamos allí. Y tal, bueno, también tendríamos explosivos, minas, lo que es una satchel, las minas, que aunque las minas no funcionan del todo aniquilador ahora mismo para los tanques y demás, pues también las tenemos, vale, por si queríamos utilizarlas. Quería coger, bueno, pues un tanque cualquiera para poder hacer la explicación y he decidido coger el Tiger, el indestructible Tiger. Bueno, pues este tanque es el más duro, pero bueno, nos sirve bastante como para explicar y ver dónde están los fuertes de cada tanque. Pongo este tanque de explicación porque al ser el más difícil de abatir, pues nos hace una idea de que lo demás será incluso más fácil. Así que vamos a la explicación. Hablando mal y pronto, si nos encontramos un tanque, que sea un Tiger o sea el que sea, de frontal, vamos a estar realmente jodidos. A menos que sea un ligero o un Recon, vamos a estar jodidos. En este caso, pese a que no podemos destruirlo, no significa que no podamos hacerle la vida imposible. Lo máximo que podríamos hacer sería joderle las orugas. Vale, veo el Tiger, voy a disparar en las cadenas, a ver si lo muevo. ¿Cómo? Disparándole frontalmente únicamente a las cadenas. Así que os he marcado en la zona verde el sitio a dispararle en caso de encontrárnoslo frontalmente. El target es muy pequeño y será difícil acertar. Pero si no tenemos ninguna manera de darle la vuelta al tanque por la orografía o por la cantidad de infantería que tiene alrededor, la única manera factible sería las orugas. Siendo sincero, atacar un tanque frontalmente es la cagada más grande que existe. Pero si no tienes otro remedio porque no existe otra manera de darle la vuelta o de atacarlo de otra manera, lo mejor es atacar las orugas. Vamos con el siguiente supuesto. Imaginemos que se nos presenta un tanque pesado a 45 grados o directamente lateralmente. Aquí ya tendríamos lo que denominaríamos la posibilidad de eliminar un tanque. ¿Por qué? Porque ya tenemos zonas sensibles a ser perforadas o dañadas y hacer que el tanque, por lo menos si no lo destruimos, se retire o sea necesario que sea reparado. Como vemos en la infografía podemos ver una zona verde y una zona naranja. Antes de nada, como consejo os diré que siempre hay que buscar las zonas más planas del tanque. Si no, el proyectil hará ricochet. Esto significa que el impacto rebotará y será en otro sentido y no perforará ni explotará. Por ello, como digo, siempre hay que buscar las zonas más planas posible. En este caso serían los laterales. Pese a que he puesto en la torreta la zona verde, no aconsejo del todo tirarle en la torreta, aunque hay tanques que son bastante susceptibles a ser eliminados mediante la torreta o el engranaje que hay entre la torreta y el cuerpo del tanque. Así que yo os aconsejo tirarle siempre en la parte lateral y trasera, más cerca del motor que lo tiene en la parte trasera. En este caso del Tiger tendríamos encima de las cadenas, en la parte trasera, el sitio perfecto para meter un buen pildorazo y eliminar. En el caso de la zona naranja que hay encima de las cadenas, hace un pequeño vertical que haría primero que el impacto si diese ahí no influyese en el tanque o hiciese apenas daño en las cadenas o que directamente hiciese ricochet rebote y no diera ningún tipo de daño. Además, si os fijáis en la parte de naranja que hay en la torreta, veréis que hay una especie de fornitura de una cadena. Esto significa y emula que esa zona está aún más protegida. Esto se hacía en la realidad y se colocaban distintos tipos de piezas que hicieran que cubriera más el tanque, como pudiera ser partes de cadenas o troncos. Así que tampoco disparéis si veis ahí unas protecciones. Y ahora llegamos a la creme de la creme, la posición perfecta para abatir un tanque de dos disparos. Incluso puede ser que con el Pathens Rec puedas lograr abatirlo de un solo disparo. Esto se encuentra en la parte trasera. Pero cuidado, hay zonas, por ejemplo, como esta de Tiger, que tiene dos tubos en las partes traseras. Es usual que le demos ahí y reboten, hagan ricochet y por lo tanto no le hagamos daño. Así que hay que buscar siempre, como digo, las zonas planas. En la parte trasera, al ser más abundante y estar muy cerca del motor, es casi imposible no derribar un tanque, aunque puede ser que no lo hagáis. ¿Vale? Os voy a poner una imagen para que veáis lo que me ocurrió a mí. ¡Eh! ¡Agua! ¡Joma, Joma, Joma! ¡Joma, no te expongas, que me lo voy a zumbar! ¿Han quitado pi? Sí. Escucha, dos, dos, regenerate en... ¡Cúbreme, cúbreme, cúbreme! Sí, 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 estoy comiendo. Eh, el resto de las dos que vaya a proteger el tanque, que lo tenemos ahí... ¡No! ¡No ha muerto! ¡Tú! Ya, se ve que uno le ha dado en el track, no le ha llegado en el motor. Y fue porque no le di exactamente en el centro del motor, sino que le di en un lateral. Vamos a pasar entonces con el supuesto trasero. Vale, como he dicho, nos encontramos el tanque o podemos bordarlo de tal manera que tenemos su espalda. Iniciamos el ataque llevando cuidado y buscando la zona más plana, que no os pase como me ha pasado a mí en el vídeo. Como veis, he recalcado esos dos tubos. Esos dos tubos también se encuentran en Panteras, etc. y otros tanques. Al igual que en los Sherman te vas a encontrar a veces fortificaciones, como ya he dicho. Así que lleva cuidado con ello. Entiendo, y la razón por la que hago este tutorial, es que en los momentos de alta adrenalina es muy difícil apuntar. Pero por regla general, eso es lo que creo que deberíais hacer. Buscar zonas planas, sobre todo en partes traseras cerca del motor, que hagan que sea más fácil eliminarlos. Y como dijo un gran sabio llamado Alfred, siempre, siempre es mejor por detrás. Y este consejo va a servir para muchas cosas en la vida. En cuanto a la satchel, los explosivos que se adhieren al tanque, puede ser que no los elimines si no los colocas en el sitio correcto. Así que intenta siempre colocarlos en las partes traseras. Seguramente de una sola explosión, prácticamente seguro los vayas a destruir. Aunque a mí también me ha pasado que por ponerlos en zonas más cercanas a las cadenas, o en mitad del tanque, o incluso en la parte delantera, pues evidentemente no lo he destruido. Pero bueno, por regla general, esto es así. Y con otros vehículos, como pueden ser camiones, semerugas, etcétera, la satchel, con un solpepinazo se los elimina. También tenéis que recordar una cosa. Con los bazookas, los vehículos, como pueden ser ligeros, excepto el luch, pero bueno, eso ya, como digo, es cosa de cada tanque diferente. Y ya poco a poco, con la experiencia, lo iréis viendo. Siempre busca las zonas planas. Entonces, veréis que con un solo tiro al cuerpo, como puede ser un semeruga o un camión en la parte delantera, te lo vas a zumbar de uno solo, como digo. Así que no hay problema alguno. Lo que sí quiero que tengáis claro son dos sonidos. Quiero que distingáis este sonido. Ese sonido significa que has hecho un hit válido. Quiere decir que le has dado. Pero en cambio, si suena algo así, significa que no le has dado. Significa que has hecho un ricochet, que el impacto no ha sido válido, que ha rebotado, etcétera, etcétera. Así que recuerda, este sonido es el que es válido y que significa que has dado un hit, que ha perforado y ha hecho daño al tanque. Como consejos finales, quiero daros estos. Asegura los disparos. Quiere decir, intenta no descubrirte dónde estás por hacer un disparo que sabes que va a fallar. Intenta asegurar el disparo que haga el máximo daño posible y bueno, pues hazlo cuando estés bastante cerca y que no tengas muchas opciones de fallar. Acecha el tanque. Quiere decir, no tengas miedo de moverte, irte lejos de tu patrulla bajo permiso para buscar esos tanques que están marcados y que van a suponer o suponen una amenaza para tu equipo. Así que acechalos, sé paciente y como digo, asegúralos disparos. Que no te importe matar algún compañero por eliminar un tanque. Lo más importante es eliminar el tanque. No importa si por tu bazookazo te cargas a dos o tres compañeros que están cerca del tanque haciendo el monger. Simplemente disparas. Si los matas es mayor el valor de eliminar el tanque que la pérdida de tres infanterías durante 30 segundos. Con tu bazooka, además de eliminar tanques, puedes quitar Garrison o puedes quitar suministros o puedes quitar OPIS. Así que también lo puedes utilizar contra infantería. No tengas miedo de utilizar el bazooka más allá de los tanques. Si no tienes munición, quizás te sea incluso más provechoso que te metan un tiro tus compañeros o hacer redeploy para salir pronto en el OPI que está cerca de un tanque y acecharlo. No te pongas a buscar munición porque quizás no lo vayas a encontrar cerca. Eres autónomo. Quiere decir, no tengas miedo, como he dicho, a la hora de acechar. No tengas miedo de irte lejos de tu patrulla. Si sabes que hay un tanque, dile a tu squad leader que vas a darte un viaje para intentar incapacitarlo o retrasar su llegada a la zona de combate. Porque de esta manera se puede cambiar mucho el campo de batalla. Y una oruga rota es una victoria. Aunque te parezca estúpido que hayas gastado dos tiros en una oruga o en una zona en la que tú crees que no va a servir de nada, puede ser que una oruga asuste al tanquista, la tripulación se vuelva loca, vuelvan para atrás, se replieguen, se vayan a reparar o cualquier cosa. Y en ese caso, retrasar un minuto o un disparo de un tanque es una victoria. Y bueno, hemos llegado al fin de este tutorial. Espero que os haya servido a los más novatos de Wikipedia. Por favor, alejaos de este tipo de tutoriales que son para gente que acaba de empezar. No deis el follo. Bueno, pues eso. Espero que os haya servido. Espero que haya sido cortito, pero bien ilustrado. Espero que os sirva ahora en adelante para poder eliminar tanques que nos ayuden a todos a poder tener buenas partidas, victorias. Y celebraciones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Compártelo con tus amigos nuevos. Y bueno, comenta si quieres poner alguna cosa o quieres añadir o quieres corregir o cualquier cosa. Ya sabéis qué tal los comentarios abiertos para cualquiera, siempre que sea con respeto y con cariño. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.